Seguro muchos de ustedes han comprado en alguna tienda en línea en los últimos días. Son millones de compras las que se hacen cada semana y las compañías encargadas de hacerte llegar los productos hasta la puerta de tu casa, estoy hablando de las compañías de paquetería y mensajería, están viviendo una época dorada gracias al surgimiento y la globalización del e-commerce. Puedes comprarte algo en China y en cuatro días ya está en la puerta de tu casa, eso es algo muy loco. Pero estos servicios no son para nada algo nuevo. Desde la aparición de las primeras civilizaciones se desarrollaron servicios de paquetería. ¿Te imaginas el sinfín de cosas que se han mandado las personas desde entonces? Las extravagancias van desde joyas preciosas, valuadas en millones de dólares, hasta cosas muy grandes, que definitivamente no caben en una simple caja que puedes abrir con un cúter. Les aseguro que se van a sorprender. Bienvenidos a Cocoptero. Estas son… Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos llega un correo equivocado, como por ejemplo, estados de cuenta, cartas, revistas, no sé, cosas cotidianas. ¿No sería genial que un día te llegara por error un cheque con millones de dólares o algo raro como un robot o lo que sea para variarle un poco? Pues… una cosa parecida le pasó a un joven universitario en Estados Unidos. Un mensajero de UPS tocó a su puerta y le entregó un paquete algo sospechoso. Sobre todo porque el tipo no había encargado nada. Cuando lo abrió, porque claro, lo primero que hace cuando te llega un paquete muy sospechoso es abrirlo inmediatamente, se dio cuenta que se trataba de un dron. Pero no un dron de los que puedes comprar en el súper. Era un dron de esos gigantes del gobierno, del gobierno estadounidense. Al ver esto se asustó y se fue corriendo a postear en reddit lo que le estaba sucediendo. Porque claro, lo primero que hace cuando te llega por error un dron de 350 mil dólares del gobierno es postearlo en reddit. Y obviamente se viralizó en unas cuantas horas. En las fotos se podía ver una tarjeta que decía que el paquete era propiedad del gobierno y una caja un poco intimidante. El universitario se inquietó demasiado y pensó que estaba en problemas. Hasta que se pusieron en contacto con él y el asunto se empezó a aclarar para todos. El dron no era del ejército, pero sí de la administración de océanos y atmósfera. O sea, un dron de uso científico. Al parecer hubo una confusión demasiado extraña de parte de UPS y en vez de mandar al dron al centro de investigación de la administración de océanos y atmósfera en Massachusetts, lo mandó a la casa del asustadizo 77. Así era su nombre de usuario. Poco después pasaron por él y el dron por fin pudo hacer su trabajo de explorar los mares. La pronunciación al respecto de la compañía de paquetería UPS fue simplemente, ups, 4. Las oficinas de correos permiten enviar lo que sea que se te ocurra. Se han enviado animales disecados, antigüedades extrañas, virus y bacterias para laboratorios, pero todo eso se queda corto cuando te enteras de que un día un tipo mandó por correo un edificio. Sí, un edificio. Casual. En 1916, el banco de Bernal en Utah empezó a ser construido por William Coltrap en memoria de su padre. El único detalle, pequeño detalle, es que los ladrillos destinados para la edificación se hicieron en otro punto del mismo estado de Utah y mandarlos por ferrocarril como material de construcción le iba a salir estúpidamente caro. Algo así como su costo cuatro veces multiplicado, por lo que tomando en cuenta el peso de los ladrillos y el costo de peso de transporte en esos años, le convenía muchísimo más enviar los ladrillos por correo. El golpe de creatividad de William no fue muy bien aceptado por el servicio postal. Le enviaron una carta en donde decían, no es la intención del servicio postal de los Estados Unidos que los edificios sean enviados por correo. Sí, por favor. Pero eso poco le importó y siguió con su plan y logró mover más de 80 mil ladrillos cuidadosamente bien embalados para no exceder el límite de peso por caja. El recorrido del edificio desarmado pasó por diversos lugares desde Salt Lake City, Mack, Colorado, Denver y Río Grande, para de ahí ser enviados a Watson y finalmente a Bernal, sumando más de 650 kilómetros, esto por las rutas de correo, porque si hubieran ido en línea recta hubiera sido menos, ya que solamente son 250 kilómetros entre Salt Lake y Bernal. El banco del paquete postal, como es llamado hasta la fecha, sigue funcionando como banco y es uno de los paquetes más grandes de la historia. Hace 68 millones de años, el T-Rex era el amo y señor de la tierra, aunque luego hubo algunos problemillas como la extinción masiva y esas cosas. Pero a pesar de haber pasado tanto tiempo, el majestuoso dinosaurio sigue reclamando su lugar y en esta ocasión se convirtió en el rey de la paquetería. El amenazante T-Rex fue descubierto en 1988 en Montana, Estados Unidos, pero no fue cualquier fósil, se han descubierto más de esta especie enterrados por todos lados, pero este estaba completo en un 85% y su cráneo estaba en muy buenas condiciones. The Nation T-Rex, como es llamado este ejemplar, viajó 3.700 kilómetros en 48 horas, hasta su destino en el Museo Smithsonian en Washington, DC. FedEx fue la empresa encargada en trasladar al dinosaurio, pero no creas que solamente le pusieron envoltura de burbujas y lo metieron a una caja con una calcomanía de precaución. De hecho, esta empresa ya había tenido experiencia moviendo objetos históricos importantes. Han movido hasta partes y objetos del Titanic. Este T-Rex viajó con una serie de cuidados dignos del rey de los dinosaurios. Los huesos fueron envueltos en cunas de yeso con la forma de cada parte y empaquetados en varias cajas rellenas de espuma y cinta especial. Pero eso no es todo. Cada caja fue monitoreada por un dispositivo que daba la ubicación, humedad, temperatura interior, presión barométrica, shock y exposición a la luz. Un sistema que se ha implementado igual en el envío de equipo biológico y piezas aeroespaciales. Además, si algún supervillano de película de James Bond hubiera intentado robarlo, hubiera sido imposible por lo bien vigilado que estaba, con un equipo armado acompañándolo a cada momento. Los huesos del dinosaurio al final llegaron perfectamente y este se convirtió en uno de los paquetes más peculiares mandados alguna vez. ¿Te ha pasado que no te has decidido a comprar algo en internet medio caro como por ejemplo un celular por temor a que no llegue a tu casa y que la empresa solamente te conteste diciéndote ups, no fue nuestra intención? Si has tenido esa duda, solo recuerda lo que hizo Henry Winston, que en 1958 decidió mandar una joya avaluada en 250 millones de dólares al museo smithsoniano, el mismo donde llevaron al T-Rex. El brillante plan consistió en poner el diamante en una caja fea mandada por el Servicio Postal Nacional Norteamericano, que al parecer es el último lugar donde buscarían los ladrones. ¿Pero por qué cuesta tanto este diamante? ¿Qué lo hace especial? ¿Recuerdas el diamante que tiró la viejita del Titanic? Pues ese no es, pero está inspirado precisamente en el que mandaron por correo, que se llama Diamante Hope o Diamante Maldito, que dicen que tiene un origen divino y que proviene del tercer ojo de la diosa Zita, que estuvo algún tiempo perdido en la India y luego lo robaron y le cayó una maldición que se reflejaría en todos los que fueran sus dueños. Wow. La otra historia dice que en 1642 el diamante llegó a Europa y cayó en manos de Luis XIV. La joya fue robada a finales del siglo XVIII y le asocian unas 20 muertes. Por suerte al parecer no provocó muertes en su trayecto y llegó sano y salvo al Smithsonian donde puedes ir a visitarlo. ¿No se acuerdan que hace unos meses hubo unos videos virales en donde personas supuestamente hacían el reto de mandarse por correo? Se metían en una caja con víveres, los dejaban en una oficina de paquetería y se mandaban a quien sabe dónde, mientras grababan todo dentro de la caja con su teléfono. Son falsísimos esos videos. En realidad si alguien se intenta mandar por paquetería a China, como lo intentó Riz un día, moriría inmediatamente en el avión de transporte por las temperaturas, ya que no está hecho para llevar personas en los compartimientos de carga. Pero un día una persona se mandó en serio por correo, solamente que no fue para hacer un reto y grabar un video, fue para salvar su vida y la de sus seres queridos. Por allá de 1849, cuando la esclavitud en Estados Unidos era una práctica común, un hombre llamado Henry Brown, cansado de esta situación, decidió buscar una forma de escapar. Había sido esclavo desde que nació y había sufrido incontables abusos. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió cuando su dueño, entre comillas, vendió a su esposa y a sus hijos, así que Henry inmediatamente ideó un plan de escape. El único lugar más cercano en donde podían ayudarle era a 400 kilómetros en Filadelfia, así que con la ayuda de sus amigos se metió a una caja con poca agua y víveres y se mandó por correo desde Virginia. La caja tenía un pequeño agujero para respirar y señalizaciones que decían, esta parte hacia arriba y manéjese con cuidado, contiene alimentos perecederos. El paquete fue trasladado por la empresa Adams Express Company, que en esos años era la más rápida en entrega de correspondencia. Henry pasó 27 horas metido en la caja, que no fue tan bien tratada, fue arrastrada, volteada y golpeada por todos lados. La caja medía un poco más de un metro y tenía que ingeniárselas dentro para no hacer ruido y no ser descubierto. Imagínense que hubiera estornudado de pronto. El paquete pasó por varios estados viajando en tren y en barco. Pasó por Washington, Baltimore y llegó a Filadelfia en un muy mal estado físico. Casi muere durante el viaje. Cuando llegó, las personas que abrieron la caja estaban totalmente sorprendidas de lo que estaban viendo. El hombre salió de la caja, vio que al parecer estaba en un lugar seguro y se desmayó inmediatamente. Henry después luchó por los derechos y la abolición de la esclavitud, pero jamás pudo encontrar a su familia desafortunadamente y escapó a Inglaterra en donde se convirtió en mago y rehizo su vida. Total, ya tenía experiencia en el escapismo. Ok, chiste de mal gusto, perdón. Pero de verdad se convirtió en mago, en serio. Hasta se apodaba a sí mismo Henry Caja Brown. ¿Qué es lo más raro que mandarías por correo? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte, pero sobre todo comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. ¡Cocoptero! ¿Cómo están? Gracias por ver este video. Si les gustó, dejen pulgar arriba, suscríbanse en el botón rojo de suscribirse, denle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones a su teléfono cada vez que suba un video nuevo y así puedan poner primer comentario y esas cosas. Pasen a mi Twitter en donde voy a estar contestando cosas ahorita que suba el video. Justo después de que esté subido el video voy a estar contestándoles lo que quieran, platicando con ustedes y ya saben, también no dejen de mandarme sus videos para el especial de 50 increíblemente geniales datos curiosos. Ya me han llegado muchos y están muy interesantes la verdad, pero sigan mandando más y más y más y más. Todavía queda tiempo para que manden. De nuevo les digo que muchas gracias por ver este video, pasen ahorita a Twitter, mándanme sus videos, síganme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.